¿Qué es el tema de la seguridad? No tienen un sueldo seguro, por lo tanto no tienen un empleo tampoco seguro, tienen que autoemplearse prácticamente para poder cubrir todas estas necesidades que tienen, pero esto también nos lleva al tema de la violencia, al tema de las adicciones, vemos que a una edad más temprana los jóvenes empiezan el consumo de drogas, esto es lamentable. Y otra parte también real que tenemos en este México y que me hace recordar esta fotografía que seguramente ustedes llegaron a ver de tres niños asesinados, uno de ellos vistiendo la playera de la selección mexicana, no recuerdo en qué parte del país. En la costa guajateña. En la costa guajateña, tres niños. No tiene mucho tiempo. Sí, unos meses, niños menores de 15 años, los tres fallecidos. Entonces, esta es precisamente también consecuencia de toda esa ausencia de políticas públicas reales para atender todos estos temas que afectan a los jóvenes, educación, empleo y seguridad, por supuesto. ¿Qué piensan ustedes del tema de seguridad en cuanto a los jóvenes? Pues mira, la inseguridad es una metástasis social. No vamos a eliminar nunca la delincuencia, pero sí podríamos darle un giro pacífico al combate a la delincuencia, ¿no? O sea, no necesariamente tiroteos, no necesariamente tiene un tiroteo con la policía. O sea, como tú lo dices, si la autoridad implementara recursos en políticas públicas para el rescate de espacios públicos, para programas de becas, para una creación de empleos dignos sobre todo, pues yo creo que sería diferente el escenario. Te digo, nos remontamos a la París de Luis XVI, donde dijeron, pues no es, o sea, si enviamos mosqueteros se van a defender y a final de cuentas van a ser masacres, ¿no? Entonces, ¿cómo implementaron el teatro como terapia para, especialmente también dirigido a la población de menor edad, claro, no? Y esto, el teatro, como sabes, pues genera catarsis, ¿no? El teatro genera catarsis y sirve también como terapia para las conductas humanas. Lo mismo, eso hicimos en Oaxaca con el abasto de letras. Me entero ayer, antier, que cuatro ahora adolescentes que conocí cuando eran chavillos, cuando eran jóvenes de 12, 13 años, pues tenían problemas con las adicciones, uno era carterista. Y hoy me entero que ya estudian en el CEDAR, justamente bajo la influencia de este festival que hacíamos cada año, que hacemos cada año, que es el abasto de letras. Entonces, te digo y te repito, yo creo en el arte como en una herramienta de cambio, creo que el acercar la cultura a la sociedad en general, pues cambia el panorama, ¿no? O sea, tienes otra perspectiva acerca de la... acerca de estas indolencias de la sociedad, pues. Jorge Arturo. Pues en eso concuerdo completamente con mi compañero, me parece que tratar de combatir la delincuencia llenando de policías las calles no es la solución, porque finalmente esa es la causal. ¿Cuál es el origen? La falta de oportunidades, la lejanía de los jóvenes y el desconocimiento de que existe una vida más allá de la delincuencia, una vida más allá de las adicciones. Entonces, ¿cómo queremos que un joven que ha crecido en ese entorno tenga otro tipo de aspiraciones si nunca nadie le ha acercado un libro, nunca nadie le ha dicho, mira, existe el arte, existe el cine, el teatro, la música? Puedes enfocar tus inquietudes, toda tu energía en esto y no en la delincuencia, no en las drogas, no en el alcohol, no en todo eso. Entonces, es necesario eso, entender que la delincuencia no es el origen, es la causal, ¿de qué? De la falta de oportunidades y de la desigualdad que vivimos en nuestro país y sobre todo en nuestro estado. ¿Coincides con eso, Jorge Inácio? Sí, solo que hay que tomar la óptica de la elaboración de propuestas, la elaboración de estrategias, porque ser idealista está muy bien, pero tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar y tenemos que ver las cosas fríamente, como son, ¿cuál es nuestra realidad? Tenemos en la Sierra de Oaxaca, nuestros paisanos en extrema pobreza, ¿qué les queda? Venir a hacer la informalidad, ¿no? Entonces, los sectores, los focos rojos que tenemos en nuestro estado, ofrecerles algo, ¿no? Yo te doy apoyo psicológico, te doy un apoyo aquí, te doy un apoyo de este lado, pero ten un modo lícito de vivir, una forma con la que tú te puedas mantener sin dañarte y sin dañar a otros. Siempre la suma proactivamente a lo positivo y con la óptica del bien común, y yo creo fielmente en eso, fielmente en eso. Siempre debemos de tener la óptica de lo positivo, siempre. Aunque a pesar de que vivimos en un momento muy duro, muy difícil, a nivel nacional, todos los estados están conflictuados. Pero nosotros, bueno, lo hemos visto con el paso del tiempo y más en estos procesos electorales, ¿no? Son difíciles, son duros, son violentos, ¿no? Violentos en la cuestión de que hay mucha ráfaga de información, ¿no? Ahora, en esos sectores rojos debemos de crear estrategias contundentes para que podamos hacer algún logro de objetivos reales, ¿no? Todo se planea en mesa. Lo proyectamos y después vamos a la acción. Pero tenemos que tener la visión fría. Las cosas como son, ¿no? El ideal está perfecto. Yo soy sumamente idealista y coincido al 100 con mis compañeros. Pero desgraciadamente tenemos que ser reales. Cuando a mí me cuestionaron en algún momento, ¿no se puede vivir de la música? Sí se puede vivir de la música. Sí se puede vivir de la música. Porque la música, igual que todo el arte, y yo comulgo con esta filosofía, todo lo que se hace con amor sale bien, ¿no? Entonces debemos de tener eso, esa óptica, esa línea, porque no vamos a ser de carácter mediáticos. Tenemos que ser contundentes y también pacíficos, ¿no? También pacíficos. Porque eso es lo que... Jorge Arturo, estamos a unos meses ya de las elecciones. Se hablaba mucho de la llegada del 2018. Ya estamos a la vuelta de la esquina de este proceso. ¿Tienen los jóvenes la oportunidad de generar un cambio importante en este proceso electoral? Ya lo dijimos. Y repetimos, 31% de la población en México son jóvenes. Pues una vez más te digo, tenemos la oportunidad y tenemos el deber de ser el parteaguas. Sí, de demostrar que esta generación es la que va a marcar la diferencia, la que va a demostrar que sí se puede vencer el abstencionismo. Porque el enemigo a vencer, más que cualquier partido político, es eso. La indiferencia y la apatía de las personas a ir a ejercer su obligación y su derecho, que es tan simple como ir y votar. Es lo que debemos hacer los jóvenes, marcar la pauta para el resto de la ciudadanía y demostrar que vamos a ser el parteaguas. Que vamos a demostrar que sí se puede vencer el abstencionismo y que sí podemos ejercer nuestro derecho y cambiar la vida política y la vida pública de nuestro país. Gregory, mensaje de un joven a otros jóvenes. Simplemente hay que participar, no hay que tener miedo a las adversiones que posiblemente se vayan a dar. En esta contienda tenemos jóvenes como Arturo Valadez Gabriel, precandidato, quien ya fue candidato también a diputado local por el distrito de Miahuatlán. Ha servido como ejemplo, y quiero también que sirva de ejemplo a todos mis compañeros de generación, que no hay que tenerle miedo ni a los partidos políticos, ni a ninguna adversidad que venga. Porque depende de nosotros que esto cambie o siga igual. Yo creo que también retomo el adagio de Alejandro Magno, el monarca que conquistaba pero nunca sometía. La diversidad nos hace grandes, pero el consenso es lo que nos hace fuertes y yo creo que nos hará fuertes independientemente de las variantes ideológicas que practique cada quien. Y pues ya lo dijo Jorge Aturo, también yo invito a que se incluyan y hay que vencer el abstencionismo. O sea, para el meollo del asunto también es importante, también son las prácticas antidemocráticas, el dar despensas, las tarjetas, el acarreo. Pero también el abstencionismo es un enemigo mortal, al menos para la democracia en México. Lograr un cambio, pero cambio ordenado, sin duda, Jorge Clásico. Totalmente de acuerdo. Sí, pacífico sobre todo, porque vivimos en una etapa, en una época de violencia. Entonces ya nuestro país no quiere más muertes, no quiere más conflictos armados, no quiere más enfrentamientos. El tema de la policía, fuego se combate con fuego, en este tiempo no es así. Debe ser una elaboración de estrategias para abordar, para darle quirúrgicamente a la sociedad, que es lo que necesitamos, eso es realmente lo que necesitamos. ¿Hay algo más que quieran agregar, antes de despedirnos, algunos de ustedes? No, simplemente de nuevo invitar, incluyo, y yo creo que aunque disbariemos en ideologías, en estas épocas, en esta víspera de cambios de presidente, de gobernadores en algunos estados, presidentes municipales, diputados, yo creo que hay que hacer una comunión, porque ambos estamos con un fin, no político, sino con un fin común, que es el bienestar de México, en este caso de Oaxaca. Y no hay que alejarnos ni de la lectura, hay que leer mínimo una hora diaria, es esencial la educación, y sobre todo también tener la sensibilidad y voltearnos a ver la gran desigualdad por la que atraviesa todo el país. Si generamos desigualdad, alguien que vive la desigualdad es mano de obra barata para el crimen organizado. ¿Algo más? Pues invitar una vez más a todos los jóvenes a que se inmiscuyan en la vida pública, desde la trinchera que ellos elijan, no importan colores, no importan partidos, pero que se inmiscuyan, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y invitarlos también a todos los universitarios, o no universitarios, pero que tengan la inquietud de aportar en nuestra asociación, en la cual hacemos múltiples diversos, como los que ya hemos mencionado aquí, el abasto de letras, conferencias, simposios, etc. A que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como Consejo Estudiantil Oaxaqueño, que se pongan en contacto con nosotros y agradecer también a todas las personas que han hecho posible la creación de esta asociación civil, al licenciado Luis Alfonso Silva Romo, a nuestro señor director de la Facultad de Derecho, que fue pieza clave en la creación de esta asociación, al licenciado Miguel Ángel Vázquez Ramírez, darles el agradecimiento e invitar a los jóvenes. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy, a Gregory, a Jorge Arturo, a Jorge Ignacio y por supuesto a Matías, ellos son nuestros invitados en este programa. Les agradezco y a usted lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos aquí en Punto de las 11, 30 horas de la mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!